El trabajo de campesinos como Julio y Flores hizo posible que el municipio de Cruces mereciera este año la sede del acto provincial por el aniversario 56 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Al cierre de 2016, el municipio cumplió los indicadores productivos y al concluir el primer trimestre del año destacó también en todos, exceptuando la leche, producto de importancia económica y social en el que se trabaja diferenciadamente. Ese trabajo consiste en la visita especialmente de los miembros del buro de la NADA conjuntamente con los presidentes de las organizaciones de base a cada campesino en la finca, no en la casa del campesino, sino en la finca del campesino para conocer realmente los problemas que tiene el campesino, el problema de la alimentación, realmente si la vaca está en óptimas condiciones, el problema de la sequía, todo lo que pueda provocar el incumplimiento que venían nos dando. Hay cuestiones razonables que faltan por trabajar con ellos, que se ha demostrado por la recuperación, como les decía, de los litros de leche. El próximo 16 de mayo se efectuará el acto provincial en territorio cruzense. Será un reconocimiento al trabajo de campesinos como estos, al esfuerzo de cooperativistas que cumplen con el compromiso de producir alimentos para la población. Regla Abreu Gainza, Notisur.